Bueno mi hermano, oiga chicos que nos encontramos en la tienda Go Rigo Go, ¿dónde estamos ubicados? Calle 122 15A67 aquí en Bogotá Estamos en la tienda del Rigo y este lugar tiene un servicio en particular que hoy hemos venido a probar y quiero mostrarles a ustedes cómo funciona y para qué sirve, háblanos un poquito de la crioterapia creo que se llama La crioterapia es un sistema, digamos es el sistema más actualizado para recuperación muscular es un elemento, es una terapia básicamente lo que te ayuda es a acelerar los procesos de recuperación y regeneración celular a nivel muscular también tiene otros beneficios a nivel estético, a nivel fisiológico, reducción de estrés, quema de calorías, reducción de marcas de celulitis Ok Digamos que entre otros beneficios como el fortalecimiento también del sistema inmunológico O sea que esto reemplazaría la típica tina llena de hielo en la que uno, eso se da, mejor dicho que es todo un proceso para uno poderla conseguir, esto lo reemplaza Tal cual, de hecho lo reemplaza a tal punto que no se necesita sino minuto y medio en el sistema de crioterapia para que tengas una recuperación similar a la que tienes en la tina con hielo Ajá Y sin el riesgo de la quemadura por el contacto directo con el hielo Esta crioterapia se debe hacer antes o después del entrenamiento, que es lo más aconsejable De hecho es un sistema que se utiliza a nivel profesional para antes de una competencia, lo puedes utilizar 24 horas antes de una competencia para que tú estés al 100% Y después de un entrenamiento mínimo 4 a 5 horas de reposo luego del entrenamiento Luego del entrenamiento, ah mira, entonces, bueno, que, no sé, si tiene algunas restricciones para hombres, para mujeres, no sé, que tienes ahí como recomendación especial que van a tener en cuenta antes de venir a hacer el tema de crioterapia Nosotros como tal estamos manejando el sistema de recuperación únicamente para mayores de edad La máquina funciona con un elevador, digamos que la recomendación pues digamos que ya sería personas de más de unos 55 más o menos Porque pues hay una limitante de estatura Por el tema de la plataforma que sube para que la gente quede con la cabeza por fuera Sí, como la cabeza debe quedar por fuera, la máquina tiene un tope de altura en el elevador Y pues lo ideal es que sea una persona no tan pequeña Ok, listo, entonces ahí para que tengamos en cuenta que esto es como en el parque de diversiones Cuando vas entrando te miden para ver si puedes hacer el servicio o no Pero bueno máquina, vámonos a la acción Queremos ver cómo es que funciona esta máquina Y le vamos metiendo así que chicos no se pierdan esto que va a estar sabroso Vájale pues Bueno Capo, entonces esta es la famosísima cámara de crioterapia Bueno, háblanos un poquito que tienes por acá Este es un sauna de cuerpo completo Este es la cámara donde va la persona de pie en posición anatómica Únicamente con su ropa interior Muy bien En el caso de las mujeres, si ellas utilizan brasier con alambre Es preferible que se lo retiren O que vengan ya en ropa deportiva tipo top o un traje de baño Muy bien ¿Por qué? Porque digamos accesorios como relojes, anillos, pulseras Ningún elemento debe estar en nuestro cuerpo en el momento de la sesión Exactamente, ¿por qué? Por el tema de la congelación, ¿no? Tal cual, la máquina maneja temperaturas criogénicas de entre menos 176 y menos 196 grados centígrados Ok Los elementos metálicos o accesorios al entrar en contacto con una temperatura tan baja Se pueden generar quemaduras en la piel Bueno chicos, ya tengo yo mis elementos para prepararme y ponerme en forma para meternos a la cámara criogénica Así que, acompáñenme que ya les cuento, ok Bueno capos, que ya nos hemos puesto la pinta para esto Nos vamos a meter en las botas de invierno Ok Eso, aquí Me imagino que vamos por aquí, ¿no? Vamos adentro Pues mira, como te das cuenta, la novena y todo menos visible Cuando estemos ya dentro de la máquina, la principal recomendación es Durante los 20 a 25 primeros segundos, sale una novena muy alta Lo que vamos a hacer es mantener la cabeza mirando hacia arriba y vamos a respirar hacia arriba No hay necesidad de contemplar respiración, solamente vamos a respirar hacia arriba Y te voy a mostrar la altura Aquí adentro tenemos un botón de parada de emergencias, una pantalla Taki que te va a mostrar también la temperatura y el tiempo Es un botón de parado por si sienten la necesidad de pausar la sesión Por distintos motivos, ya sea ansiedad o algún tipo de molestia La podemos pausar en cualquier momento Listo, perfecto Apenas te cierres la puerta, me pasas la bata Perfecto, se cierro esta vaina ¿Listo? Ahí lo vemos Estamos congelando, madre mía Listo, despido, despido Ya se va a romper y dando un poquito el amor Estamos a menos 197, menos 198 40 segundos Bueno, aquí se va a salir como nuevo Ahora sí que se preparen porque el leñero que les va a dar este vídeo de maña no tiene nombre No tiene nombre Ahí sabe de 18 Te deja el 1000% Estamos a menos 165 grados Se siente el friguito sabroso como cuando nos metimos a la mina con hielo Solamente esto está más pro Está más pro Hasta 20 segundos, probablemente estamos bajando En menos 185 Se me congeló hasta el pelo Ah, menos más que el soltero Menos 196 Recuperación, señores, la cámara de recuperación del mejor altura Señores, excelente Tengo que decirles que uno siente inmediatamente como se le aflojan las patas Bueno, cuál es el resultado que uno debería esperar después de este procedimiento que acabamos de hacer Bueno, luego de salir de la cámara quiroterapia en el cuerpo sucede un proceso de vasodilatación En el cual, antes de ingresar, cuando tú ya estás experimentando el frío, sucede vasoconstricción Y se modifica el ritmo cardíaco, se modifica el ritmo cardíaco, luego de que sales de la cámara sucede la vasodilatación y lo que sucede es que nuevamente el flujo de sangre empieza a pasar nuevamente por las fibras musculares y lo que hace es arrastrar toxinas Entonces, sientes una recuperación muscular porque es sangre nutrida con oxígeno, enzimas, aminoácidos y básicamente va limpiando tu sistema circulatorio La recomendación es que las sesiones no se deben realizar dos al mismo día La diferencia, o digamos que entre sesión y sesión Tal cual, debe ser una mínima de espera de 24 horas Porque es el tiempo recomendado para que tu cuerpo nuevamente entre en funciones, se regule pues tu metabolismo Después de meterse la cámara criogénica o de esta sesión, ¿cuántas horas debe esperar uno para volver a la actividad física? Porque imagino que no puede salir uno de aquí e irle a meter candela en la bici Tal cual, entonces, si tú tienes un entrenamiento o tienes una competencia, 24 horas antes te puedes realizar la terapia La sesión, la sesión, la terapia Listo, no sé si hay alguna otra recomendación Ah, no hemos hablado del precio, Capo, háblanos cuánto cuestan estas terapias Me decía que máximo se puede minuto 30 Y no sé si eso tiene, no sé si eso es por alguna razón O se puede hacer con mayor, más tiempo si la gente lo desea O cómo funciona Manejamos cuatro tipos de sesiones Un minuto y medio, dos minutos y medio, tres minutos y medio y cinco minutos Siendo la de minuto y medio la más recomendada para deportistas de alto rendimiento Y la más recomendada si es tu primera experiencia ¿Por qué? Es la de minuto y medio, al ser más corta, es la que alcanza el tope inferior de temperatura más baja La de minuto y medio es la de menos 196 grados centígrados Y ya si le vamos adicionando el minuto más, alcanza menos 186 Vamos a tener menos temperatura entre más tiempo Tal cual, ¿por qué? Porque digamos que no es recomendado tampoco someternos durante tanto tiempo A una temperatura tan baja Ya con ese estándar de tiempo y de temperatura es más que suficiente para los recuperadores Eso, perfecto ¿Y cuánto cuesta cada una de estas sesiones? Listo Sesiones individuales de un minuto y medio, 80 mil De dos minutos y medio, 100 De tres minutos y medio, 120 Y de cinco minutos, 150 Manejamos paquetes de cuatro sesiones o de ocho sesiones Las de cuatro tienen el 20% de descuento Y las de ocho tienen el 30% de descuento Ah, perfecto Y uno puede venir a hacerse las, digamos, si paga las cuatro puede venir cada que lo necesite A hacerse su... De hecho, se maneja mucho, también hemos manejado equipos Si arman un parche de cuatro personas Vienen y se toman las cuatro sesiones de la vez Ah, y tienen el 20% de descuento Exactamente Ah, súper bien O puedes tú comprarla individualmente, o sea, para una sola persona Y la puedes conseguir una cada tres días, una semana O te puedes demorar, pues, el tiempo que la necesites Ah, no, perfecto Capo, muchísimas gracias por esta experiencia Ya saben ustedes, en la tienda Go Rigo Go Que está ubicada en la 127 Pueden venir aquí, tomar este servicio Recuperarse, porque siempre es súper necesario Después de esas palizas que nos damos sobre la bicicleta Para poder continuar disfrutando de esta pasión Que se llama ciclismo a todo nivel Crack, muchísimas gracias Mucho gusto Listo Ya saben ustedes A seguir viviendo con más determinación y menos excusas Nos vemos en un próximo video Chao pues